Cuchilla agrícola para la desbrozadora ¡Mi madre es la Maruyama tan demoniada! La verdad que no me imaginé yo que un material así tipo plástico fuera a cortar más que la vidia. ¡Muy buenas tal! Bueno, los que utilizáis la hierba para el ganado lleváis años pidiéndome un accesorio que no triture absolutamente nada la hierba para luego hacer hierba seca o aprovecharla para cualquier uso que no implique que se pudra rápido. Y pues por fin lo he conseguido. Se trata de una especie de platillo perfecto con tres cuchillas móviles de un plástico súper resistente ya que bueno pues en la desbrozadora no podrían ser metálicas ya que si se saliesen volando podrían pues prácticamente partirnos una piedra y pues se recogen si hay mucha fricción, si pillas un obstáculo y cuando aceleras digamos que por la propia fuerza centrífuga salen y realizan el corte perfectamente sin machacar absolutamente nada. Como estoy de la cuchilla de vidia vamos a probarlo y os cuento. ¡Gracias! 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 Ya sé que siempre digo lo mismo pero os juro que nunca había probado algo con tantísimo rendimiento. El filo es increíble y luego pues hay que contar que nunca había visto una cuchilla que tuviera tanto diámetro. Ya veías en la imagen del principio que es como 4 o 5 dedos más ancha que la cuchilla de vidia. Por lo que al final claro cuanto más grande es más rendimiento tiene más avanza más avanza lateralmente y en definitiva es súper súper rápida súper precisa y bueno obviamente pues no todo es del color de rosa y luego iremos hablando un poco también de los inconvenientes. La sensación es que la máquina tiene más potencia es como que yo creo que es un accesorio más pesado que la cuchilla de vidia claro que además la que vendemos esta japonesa que nos gusta tanto es de aluminio. Entonces este accesorio es como que al ser más pesado tiene más inercia que de alguna forma también complementa la Maruyama que como sabéis son máquinas muy ligeras de volante motor un motor muy revolucionado pero con poca inercia y esta cuchilla la complementa perfecto para este uso porque aunque no coja la revolución es tan rápido luego las mantiene muy bien. Estamos segando pues la hierba que más esfuerzo le puede suponer a una máquina estoy utilizando la Maruyama de 50 y ya veis está lo más alta que puede llegar y además está súper tupida por abajo porque es una finca al lado del río y vamos que al final está como muy abonada de desbordarse toda la historia de la tierra al río y al final pues tiene mucho alimento. Otra sensación muy diferente que da es que cuando digamos tú ya diste la pasada completa hacia la izquierda y acumulaste esa hierba que segaste contra la que había segado en el cordón anterior digamos yo creo que las cuchillas cuando ya encuentran tantísima hierba de golpe se recogen entonces es como que notas que se achica pero es como si no estuvieras cortando la hierba que está tumbada sabes es como increíble que puedan hacer un invento que no triture la hierba ni siquiera la que pilla cuando está tumbada. El resultado es realmente perfecto pero realmente yo la elegiría frente a una cuchilla de vidia japonesa. Bueno pues vamos a ver un poco los inconvenientes. Obviamente aunque sea un plástico pues de alta duración de alta resistencia y todo lo que queramos es plástico entonces tienes que tener cuidado porque si pillas piedra o si pillas tierra obviamente se va a ir desgastando y va a perder el filo mucho más rápido que el metal y por supuesto que la vidia entonces tiene que ser para un uso específicamente agrícola o sea si vas a utilizar esta hierba en una finca que tú tienes controlado y sabes que no hay ni una piedra aquí es el caso pero simplemente pues algún topo que había algún hormiguero algo de tierra que pudo haber caído de la tierra de al lado al labrarla al final fui perdiendo bastante filo y bueno ya visteis que la finca es muy larga y digamos que la pasada que di hacia allá increíble al principio la verdad que flipé como iba pero ahora de la que venía a la vuelta ya había perdido bastante filo entonces si continúas moviéndote igual de rápido claro al final la achicas y se te envuelve un poco de hierba ahí es bastante difícil que ocurra que con otro tipo de cuchillas es muy fácil que se te acumule la hierba aquí pero esta como es tan redonda y no tiene ninguna arista es muy muy difícil que te ocurra esto pero claro al final estás acostumbrado a cómo estaba cortando al principio y pues en tan solo el uso que le he dado ya he perdido bastante el filo entonces si la fuerzas al final se te atasca igual ahora vamos a ver cómo era la cuchilla antes de empezar pero es que fijaros el desgaste que tiene el filo es prácticamente plano se ha quedado totalmente desafilado y fijaros todo lo que se ha gastado es mucho lo que os digo porque había bastantes topos porque tampoco es que no lo haya rapado demasiado y bueno pues aunque pueda tener más rendimiento al principio que la de vidia sobre todo por ser más grande es verdad que a medida que va perdiendo filo pues va bajando el rendimiento lo bueno es que las cuchillas son intercambiables no son nada caras fijaros longitud apenas ha perdido ha perdido el filo y además son reversibles o sea les podemos dar la vuelta así que pues en vez de daros yo mi opinión me gustaría que opinaréis vosotros a ver si podría ser interesante o no